Hola chicas les traigo este look, es uno de los looks de la competencia, es inspirado en el siguiente vestido Vamos a comenzar aplicando corrector en torno a nuestro palpado Vamos a escribir con el botón, este corrector en torno a nuestro palpado Vamos a utilizar la paleta de maquillaje de Blank Cosmetics, que yo les presenté hace meses de durante Vamos a utilizar este tono y lo vamos a aplicar aquí en toda nuestra cuenca como nuestro tono de transición Lo aplicamos así, un poquito más, como pueden ver es un tono bien clarito, bien parecido a nuestro color de piel Vamos a utilizar una brocha plana de sombra y vamos a utilizar este color que es de esta otra paleta Y lo vamos aplicando dando golpecitos y como jalancitos hacia los pales, a la vez que abriamos y fumidamos A la vez que abriamos esto, abriamos un poquito la brochita y vamos a utilizar este color que es de un color río A la vez que abriamos esto, abriamos un poquito la brochita Y ya lo vamos a utilizar este color que es... Vamos un poquito a ver nuestro color que está debajo de aquí, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya del Jumbo Pencil. Lo vamos a apretar aquí, allá del lado del mar. Para usarlo de base. Un poquito de sombra después. Y haga el efecto de una mirada más despierta. Con esta brocha fin, vamos a tomar el color perlado que utilizamos para el muerto de la ceja. Y vamos a aplicarlo aquí sobre el blanco del Jumbo Pencil. Para que tengamos esto, un delineador negro, un lápiz, sin aplicar presión aquí. La aplicamos. La mirada de agua. Con la brochita finita. Y la ayuda de este tono. Tiene un tono grisáceo. Es como un marroncito grisáceo. Y vamos a ir aquí. Un lámulo. Un lámulo. Aunque esté delineado. De nuestro alineador. Vamos a ir aquí. Vamos a tomar este delineador negro. Ok, vamos. ¡Tata de rena! ¡Vamos a eliminarlo más clásico! la rama cara skywise de new york color y lo mismo hacia los laditos hacia los laditos y a ambos arrastran la parte ya que tenemos listos nuestros ojos vamos a utilizar este blush de ELF en el tono Passion Pink es de la línea Baker de ELF y lo vamos a aplicar dando movimiento rebondial vamos a utilizar este iluminador de Wet n Wild Felge y lo vamos a aplicar aquí para crear un iluminador si creen que se ve muy marcado un poquito de blush o vuelvo un poco 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 este es el tema final espero que algo que te Gracias por ver el video.